Queridos amigos, recibid un saludo muy cordial. Un día más en este canal del Rosario de las 11 pm. Nos reunimos para rezar juntos la coronilla de la Divina Misericordia. Hoy es 8 de octubre de 2021. Seguimos en el mes de Rosario, en el mes de las misiones. Ayer celebrábamos con gran alegría con toda la Iglesia el 450 aniversario de la victoria de María con las tropas cristianas en Lepanto. Aquella batalla en la que se decidía en gran medida el futuro de Europa, el futuro de la cristiandad. Seguimos pues de la mano de María. Retomamos en este día las lecturas de la Madre Elvira que hemos dejado durante algunos días en su libro Destellos de Luz. Me gustaría introducir esta oración con algunas de sus palabras y reflexiones. Como sabéis, ella es fundadora de la Comunidad Cenáculo. Por cierto, me presento para los que por primera vez acudís a este canal. Soy Eduardo, sacerdote. Os escribo, iba a decir no, os escribo, no. Os hablo desde Aranda de Duero, en la provincia y diócesis de Burgos en España. Abramos el corazón a Jesús, nos dice hoy la Madre Elvira. La vida, nuestros actos, todo lo que hacemos cada día viene de un corazón sanado, renovado. No son más palabras, sino hechos. Entonces tenemos que admitir que nuestro Dios es un Dios vivo que vive y camina con nosotros las calles del mundo. Fijaos, ¿eh? Nuestro Dios es un Dios vivo que vive y camina con nosotros las calles del mundo. Muchos jóvenes siguen esperando para comprender cuál es la voluntad de Dios sobre ellos. Llegó el momento de no decirse más mentiras. Jesús es la palabra viva, que habla con muchas voces, en mil ocasiones, día y noche, porque se quiere hacer sentir, quiere hacerse entender. El tiempo pasa, los años se suceden y no vives. Estás triste cuando basta una respuesta inteligente, libre, atenta para recuperar la alegría. Nuestro corazón está inquieto y cansado, tiene muchos miedos, hasta que no descanse en el corazón de Jesús. Debemos comenzar a escuchar a Jesús sin decirnos más mentiras, para después testimoniar, anunciar a los que todavía no lo conocen. Mañana continuaremos la lectura de esta bella reflexión sobre abrir el corazón a Jesús. Nos ponemos ante la misericordia del Padre para rezar juntos, en esta la hora de la muerte de Cristo, la coronilla de la divina misericordia, para reflexionar también en el Evangelio de este día. Invocamos al Espíritu Santo. Ven, oh Espíritu Santo, atiéndenos. Espíritu del Padre, vivificanos. Espíritu del Hijo, sálvanos. Oh Amor Eterno, llénanos. Con tu fuego, inflámanos. Con tu luz, ilumínanos. Fuente de vida, sácianos. De nuestros pecados, lávanos. Por tu unción, fortalécenos. Por tu consuelo, confortanos. Por tu gracia, guíanos. Por tus ángeles, protégenos. No permitas jamás que nos separemos de ti. Oh Espíritu Santo, escúchanos. Con el dedo de tu gracia, tócanos. Vierte en nosotros el torrente de la virtud. Fortalécenos con tus dones y con tus frutos, refrigéranos. Líbranos del maligno enemigo. En la última batalla, úngenos. A la hora de la muerte, defiéndenos. Entonces, llámanos hacia ti, para que con todos los santos alabemos al Padre, al Hijo y a ti, Consolador, Piadoso y Eterno. Amén. Presentemos la intención por la que queremos ofrecer este momento de oración al Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados. La resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo. Amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotasteis del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en vos confío. Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de la compasión inagotable, míranos con bondad y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que, con gran confianza, nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, santa madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino, como signo de salvación y de esperanza. Confiamos en ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo romano, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos diga Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y se ha cargado con nuestros dolores para llevarnos, a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Escuchemos ahora el Evangelio de hoy, que encontramos en San Lucas capítulo 11, versículos del 15 al 26. En aquel tiempo, habiendo expulsado Jesús a un demonio, algunos de entre la multitud dijeron, por arte de Belzebú, el príncipe de los demonios, echa a los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Si pues también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues vosotros decís que yo he hecho los demonios con el poder de Belzebú. Pero si yo he hecho los demonios con el poder de Belzebú, vuestros hijos, por arte de quien los echan, por eso ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo he hecho los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por lugares áridos, buscando un sitio para descansar. Y al no encontrarlo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Al volver se la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma otros siete espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. En el Evangelio de hoy, Jesús se enfrenta con aquel que ha sido el causante del gran desastre de la humanidad. El tentador, el diablo, el acusador, el envidioso, el príncipe de la mentira. Él, en forma de serpiente, sedujo a nuestros primeros padres por envidia, porque éramos hijos amados de Dios, porque habíamos sido creados para una vida maravillosa de comunión con Dios y con los demás. Sin embargo, el pecado entró en el mundo por culpa de Satanás. Y en su vida pública, en numerosos pasajes de los cuatro evangelios, se nos narran escenas como la de hoy, en las que Cristo, demostrando su divinidad, su superioridad absoluta contra el mal, se enfrenta al diablo que posee las almas. Una vez una persona de iglesia me dijo que no creía en el demonio. Y yo le dije, te voy a regalar un libro donde se habla de Satanás. Y me dijo, ¿cuál? Y le dije, los santos evangelios. Y es que está muy de moda, el demonio así lo ha querido, que no creamos en Satanás. El demonio quiere, para actuar más libremente en el mundo, que la humanidad piense que él no existe. Es una de sus grandes victorias de estas últimas décadas. Si en alguna de las etapas de la historia de la iglesia tal vez se pecó por hablar de más del demonio, por hablar de más del infierno, tal vez estamos en la época a lo mejor incluso más peligrosa en la que se habla de menos. En la que todo se atribuye a enfermedades o a tuvo un mal momento o a situaciones anímicas o simplemente reducir el comportamiento humano que podemos decir malo moralmente a la falta de una vitamina o a una mala conexión neuronal. Hay una línea científica en el mundo, esa línea que busca entenderlo todo prescindiendo de la espiritualidad que se lanzan a este tipo de teorías. Todo lo quieren reducir a sustancias, a hormonas. Para ellos el comportamiento es la consecuencia de la falta o del exceso de cierta vitamina en el cuerpo o de cierta proteína. Todo lo quieren reducir. Incluso el pensamiento humano que es espiritual porque podemos abstraer, porque podemos pensar en cosas que no hemos visto. El hombre tiene una capacidad de pensar que ya de por sí sola la manera de cómo pensamos, cómo razonamos, cómo nos explicamos ya da a entender sin necesidad de acudir a la teología que estamos hechos de un alma espiritual. La materia no puede crear pensamiento abstracto. Ningún animal tiene pensamiento abstracto, es decir, pensamiento general, pensamiento elevado y mucho menos sentimiento religioso o deseo de eternidad. Vamos, eso ni soñarlo. Los animales, por muy buenos que sean y por mucho que los podamos querer, son materia, son materia. Pues bien, el evangelio de hoy nos habla sin miedo del demonio y nos habla del demonio para hacer una gran afirmación. Cristo está por encima del diablo. Cristo tiene un poder absoluto sobre el mal y ya no se le quitará. El demonio, como dice un amigo mío, sacerdote de Madrid, es un angelucho desplumado, un híbrido entre lagartija y felpudo y además está atado. No puede hacer nada, no puede hacer nada a no ser que nos acerquemos a él. Es un perrucho desplumado, deshuesado, muerto de hambre que sólo enseña los dientes porque tiene envidia de la humanidad. Eso sí, es muy inteligente. Si te pones a hablar con él, te gana. Si te pones a argumentar, si entras en contacto y en diálogo con él, con el tentador, te ganará porque es el príncipe de la mentira, es el príncipe del engaño. Nadie como él sabe pintar con colores bonitos la muerte misma. Es su tarea. Lleva miles de años haciéndolo. Lleva miles de años tentando a los hombres para que vivan en desunión, para que se odien entre ellos, para que odien a Dios, para que se roben, para que se ultrajen, para que se insulten. Lleva miles de años haciéndolo. No entremos en diálogo con él. es más inteligente que nosotros. Aunque está desplumado y atado, es un ángel, no lo olvidemos. Y de las cosas del cielo entiende mucho más que nosotros. Él ha estado en el cielo. Él sabe lo que es la felicidad del cielo, una felicidad de la que ya no goza y tiene envidia de ti y de mí, porque somos hijos de Dios, porque estamos llamados a la eternidad, porque podemos gozar desde ya de la comunión divina. Por eso nos conviene estar cerca de Jesús. Jesús expulsa al demonio. Jesús lo lanza fuera de nuestra vida. Donde está el nombre de Jesús y el nombre de María, no puede hacer nada contra nosotros. No puede mordernos. el lobo conoce bien el bastón del pastor. En la parábola del buen pastor Jesús dice conozco a mis ovejas y las mías me conocen y en el salmo 22 se dice completando mi vara y mi callado le sosiegan o tu vara y tu callado me sosiegan. La vara y el callado normalmente las ovejas le tienen miedo porque es la manera como el pastor suele arremeter contra las ovejas para que no se escapen del grupo del rebaño porque las ovejas tienen muy poca vista muy poca vista cinco metros y si se alejan un poquito se pierden solo con el ruido de los validos o con el bastón. Sin embargo el salmo 22 no dice mis ovejas tienen miedo de mi bastón no porque la vara de cristo el buen pastor solo la conoce en sus carnes el lobo ese sí que tiene miedo de la vara de cristo ese sí que tiene miedo del callado de jesús en el evangelio de hoy los judíos ponen en entredicho el poder de cristo pero el señor defiende la verdad con todo su ser y les hace ver que él es poderoso que él no expulsa los demonios con el poder de ningún demonio sino que el reino de dios ha llegado a vosotros si yo expulso los demonios con el poder de dios entonces es que el reino de dios ha llegado a vosotros queridos amigos terminamos esta reflexión recordando que cristo sigue expulsando demonios cristo sigue sanando corazones la vara de cristo sigue golpeando al lobo cada vez que nos acercamos a cristo por eso os animo a que renovemos todos en estos próximos días semanas meses antes de navidad os voy a poner ese plazo antes de navidad renovemos todos el sacramento de la confesión yo no sé cuántos años llevas sin confesarte ni lo quiero saber porque sois muchos algunos a lo mejor os confesasteis ayer otros hace un mes otros lleváis años nunca es tarde para volver a los pies del pastor a los pies del pastor no sólo no nos sentimos humillados sino como que como cristo es el mejor psicólogo del mundo mundial él además de no cobrarte nada es gratis te va a dar un regalo añadido te va a decir reza tres ave marías o reza un padre nuestro o dale un beso a la virgen de tu pueblo dale un abrazo al crucifijo que tienes en casa o reza un misterio del rosario te va a decir vete tus pecados están perdonados el mejor exorcismo es la confesión queremos mantener al demonio lejos de nuestras vidas no descuidemos el sacramento de la confesión no descuidemos la primera parte de la misa hay muchos que llegan tarde a misa como que pedir perdón al inicio de la misa fuera una cosa de la que podemos prescindir hay muchos que llegan tarde a misa no un día ni dos de manera habitual llegan tarde a misa no hagamos eso nosotros los amigos de Jesús los que no vamos por cumplir sino porque creemos en su poder en la primera parte de la misa decimos señor ten piedad es como decir señor estate con nosotros y después del padre nuestro rezamos otra oración que dice líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación yo alguna vez he cambiado esa palabra pero no lo he hecho bien no es conveniente cambiarla la perturbación líbranos de todo pecado y de toda perturbación la perturbación hace referencia al demonio al desestabilizador de nuestras vidas como cuando vas en bicicleta o en patinete y alguien te empuja ese es el perturbador no yo no te he tirado sí tú me has hecho perder el equilibrio yo iba tan feliz en la bicicleta y tú has metido un palo en la rueda de mi bicicleta y he salido volando y he acabado en el hospital líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días veis es una especie de oración de exorcismo como la que hizo el sacerdote el día de nuestro bautismo también hay una oración de exorcismo donde el sacerdote pide al señor que aleje de esta criatura toda influencia todo poder del enemigo del maligno del demonio yo no sé por qué nos da miedo hablar del demonio porque nos da vergüenza como que fuera una cosa de antes el demonio existe pero acordaos no tiene poder ante cristo caminemos con cristo y estaremos siempre en la luz y donde hay luz la oscuridad automáticamente desaparece que la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo os acompañe siempre hasta mañana queridos amigos feliz día hoy en el que hemos celebrado nuestra señora del buen remedio no sabía yo de esta vocación me he metido un poquito en internet a revisar porque hoy es el cumpleaños de un hermano mío digo no puede ser que no tenga un santo importante el día de su cumpleaños y he buscado aquí en el calendario litúrgico nuestra señora del buen remedio y luego unos cuantos santos más que ellos nos acompañen y estén siempre remediando nuestros nuestras meteduras de pata que en eso María es experta hasta mañana nos vemos en el próximo video